El Guarico es para todo, para todo la tierra del galerón El Guarico es para todos, para todos la tierra del galerón De las mujeres bonitas, hay bonitas que endulzan el corazón De las mujeres bonitas, hay bonitas que endulzan el corazón Camaguan en el estero, en el estero Santa Rosa en el Palmar Camaguan en el estero, en el estero Santa Rosa en el Palmar Y calabozo en mis voces, en mis voces nunca lo podré olvidar Y calabozo en mis voces, en mis voces nunca lo podré olvidar Cuando salí de Altagracia, Altagracia no quise decirle adiós Porque en sus cielos reluce, ay reluce toda la gracia de Dios Porque en sus cielos reluce, ay reluce toda la gracia de Dios No hay pueblo como los míos, como los míos para quien sepa querer No hay pueblo como los míos, como los míos para quien sepa querer Por eso es que guariqueño, guariqueño he sido soy y seré Por eso es que guariqueño, guariqueño he sido soy y seré Desde el perfil del sombrero, del sombrero hasta la punta del pie Desde el perfil del sombrero, del sombrero hasta la punta del pie